Bueno, vamos a otras materias. Fíjense ustedes que ya el Papa Francisco ha pisado tierra chilena hace ya algunos minutos, un cuarto para las ocho de la tarde ya estaba recibiendo los honores de parte de la Presidenta Michelle Bachelet y por supuesto ya recorre algunas de las principales calles de nuestro país. Bueno, en este marco es que quisimos consultar a los amigos de San Antonio respecto de qué opinan de esta importante visita que marca la pauta noticiosa de esta semana y por supuesto tenemos el informe preparado por Miguel Cartagena y Gonzalo Obrard. Así como están, muy buenas tardes. En el marco de la llegada del Papa Francisco hasta nuestro país, hicimos una nueva encuesta ciudadana donde le consultamos a los sanantoninos qué opinan sobre el arribo hasta nuestro país del sumo pontífice. Estas son las declaraciones de la gente. Considero que hay cosas más importantes de que se pudiera reutilizar el dinero más que traer al sumo pontífice. No digo que sea una mala alternativa, pero sí considero que ese dinero se podría reutilizar en otras cosas. Siempre es bueno para el mundo católico, es bueno que venga la persona que tiene más autoridad moral y espiritual. Es lógico que va a tener siempre una mejor aceptación y motiva la parte espiritual de la gente. Está un poco déficit de eso. Y me alegro que venga a Chile para que vea lo que está viviendo el pueblo chileno con mucha pobreza, sobre todo menos de la clase media. Me alegro que él venga a ver la realidad, sobre todo del sur, de nuestras raíces, de los indígenas, que están atropellados aquí en este país, se demuestra que no se está tratando mal. Pero en la realidad, uno cuando pasa por allá se da cuenta que ahí incriminan mucho a los indígenas. Bueno, pese a que es una figura importante para el catolicismo y respeto a aquello, considero que el gasto que se hizo de fondos públicos fue demasiado, 4.000 millones de pesos para una persona que no va a hacer mayor aporte a nuestra sociedad. Considerando además la baja que ha tenido el número de católicos en nuestro país, ha sido importante desde el año 92 hasta ahora, ha disminuido aproximadamente en un 40%. Está haciendo un poco en reversa bastante daño. Consideremos que en Santiago el día de mañana va a ser declarado feriado, va a ser un caos vial. La inversión en seguridad pública, que se tiene que hacer, y todo eso es desembolso del Estado. Entonces, no me parece correcto si los católicos buscaban que viniera, que ellos hubiesen hecho el aporte, no el país necesariamente. Algo bonito para los chilenos, que consideren a nuestro país para que venga el Papa. Eso significa que tenemos una buena seguridad. ¿Y a ustedes qué le parece? Yo encuentro que es un gasto innecesario. Creo que mucho dinero que se va a gastar, hay cosas más importantes que invertir. Hay gente que el año pasado se quemó, gente que todavía está viviendo miseria. Pienso que el dinero debe haber sido mejor invertido. Yo creo que todo lo que es el área espiritual es muy buena para el país. Encuentro que es bueno que venga para demostrarnos, para demostrarnos igual que él está junto con nosotros, y mostrarnos que podemos confiar en él como una persona de alto nivel, por así decirlo, que recorra el mundo. Me parece buena la visita del Papa, yo ser católico me parece bien, está bien, pero más allá, algún aporte que se pueda hacer, no sé, no estoy informado en ese aspecto. Pero me parece bien, sí, para el mundo católico, para la religión, todo perfecto, que venga. No ha tenido tanto la trascendencia como la visita de Juan Pablo I, que provocó expectación por ser el primer pontífice que vino a Chile, y además que este Papa viene en el momento en que la iglesia se ha visto sacudida por ciertos escándalos de abuso de sacerdotes y ciertos conflictos también de grupos indígenas que plantean que la visita del Papa no es buena en realidad. Bueno, creo que es un acto realmente relevante y es algo realmente importante. Ojalá que Dios mediante no haya ningún tipo de entretelones malos, por así decir, porque esto realmente no se ve muy bien que digamos. Yo soy católico, respeto al Santo Padre, pero ojalá esto sea para bien tanto de Chile, pero también creo que a los hermanos argentinos les hace bastante falta la visita de sus santos padres. Ahí está lo que nos comentaban los sanantoninos sobre esta importante visita hasta nuestro territorio nacional, la cual contempla las actividades del Papa Francisco en Santiago, en Temuco y también en el norte de nuestro país, específicamente en la ciudad de Iquique. Pero también le preguntamos a la gente, a los sanantoninos, ¿le hubiese gustado que el Papa Francisco visitara la provincia electoral de los poetas? ¿Le hubiese gustado que el Papa Francisco hubiese estado en San Antonio? Estas son las reacciones de la gente. Habría sido quizá una buena opción, pero no sé si hubiese quizá influido en algo, digamos más que traer su mensaje de paz y bondad, pero al final, más allá de eso, no hubiese influido mucho, la comuna no sé si hubiera sido muy útil. Me hubiera gustado, hubiera podido visitar el máximo de lugares. Mire, nosotros acá, con el asunto del puerto, se tapan todas esas pobrezas que hay en este puerto, porque las autoridades tratan de tapar la pobreza en Chile y la cubren, para no demostrarla. Sería importante porque podríamos darnos a conocer, podríamos proyectar cómo está San Antonio. De esto véndolo desde un marco súper pragmático, porque yo no soy católico, entonces no tiene mayor valor para mí. Pero yo sé que hay gente que le importa, entonces también hubiese descentralizado un poco la visita, considerando que estamos tan cerca de Santiago. Que pudiera tener algún, el mensaje de él, pudiera tener algún eco en el mundo político. Eso sería lo más importante para mí. Sí, me hubiera gustado que hubiera visto más a fondo las realidades que nos suceden como provincia, a nivel local, en realidad, y que se hubiera entrevistado con las autoridades y con la gente, para ver la opinión de la gente, en realidad, hacer valer sus inquietudes, en realidad, en torno a diferentes temas. Ahí está la opinión de los sanantoninos sobre este importante hecho que va a ocurrir durante toda esta semana en nuestro territorio nacional, lo cual es la visita del sumo pontífice, desde el Papa Francisco hasta nuestro país, un hecho que marcará la pauta noticiosa, sin duda, esta semana, y también ha traído importantes coletazos, importantes reacciones en diferentes ámbitos, tanto en el mundo eclesiástico, en el mundo político, y sobre todo en los actores sociales, en la gente. Recordar que este día martes es feriado en la región metropolitana por las diferentes actividades que tiene el sumo pontífice en Santiago, y también lo que se desarrollará, especialmente en el sur de nuestro país, con un importante contingente policial que ha llegado hasta Temuco para ser parte de la actividad que desarrollará el Papa Francisco en el sur de nuestro país. Posteriormente se pasará hasta el norte, hasta Iquique, y también ya culminará esta visita para posteriormente trasladarse hasta Perú, hasta el país hermano, para seguir con esta visita del Papa Francisco, la cual ha marcado la pauta noticiosa en esta jornada de día lunes, y seguramente lo hará durante toda esta semana en su visita hasta nuestro territorio nacional. El informe preparado más temprano por Miguel Cartagena, por Patricio Núñez, y también por Gonzalo Durán, es la información. Adelante ustedes.